Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 15, de nuestro bonito podcast. Es un número elegante. Bueno, eres un puto psicópata de los números. El 5 y el 7 es un número muy elegante. Eh, 5... Por el culo... No, empecemos, chicos, no empecemos. ¿No os parece elegante el 5? No. Me imagino con traje. Yo imagino... Y el 7 con traje, sí. El 7, sí. Y un bastón. Vegetta. Bueno, con el bastón ya lo sé, pero con un smoking sí, le pega. A lo mejor es un tipo de esquizofrenia para leer a lo mío, porque... Esquizofrenia, paranoide... ¿Numérica? Numérica, sí. Bueno, yo voy a empezar este podcast fuerte, fuerte. ¿Empieza fuerte? Bueno, va a empezar fuerte. ¿Qué tal la semana? Pero grabamos ayer. Así que tampoco... ¿Qué tal el día de ayer? Después del podcast. Es que hemos grabado dos episodios seguidos. Sí. Bueno, de esto no se van a dar cuenta. ¿O sí? Ahora sí, porque lo hemos dicho. A lo mejor dicen, ese grano lo tenías, el último podcast... Si la gente está en vídeo, ¿no me veis esta parte más hinchada que esta? No, pero no. La cara. Otro tipo de esquizofrenia. No, no, mira. La muela. Ah, bueno, es verdad. Mira. Mira esta parte. Esta está más hinchada. Sí. La muela. ¿Habéis visto cómo eran? ¿Los padrinos mágicos? Sí. El de la barbilla. Me parezco eso. La barbilla de fondo. Deforme. Tenemos la de izquierda más grande. Muy bien. Bueno. Hasta ahí la anécdota. Está muy bien, muy bien. Muy bien para su edad, la verdad. Bueno, pues venía fuerte porque es un comentario que a lo mejor, mira. A lo mejor es un poco... Porque me sabe mal. ¿De quién? ¿De quién? No, de la gente en general. Ah, del público. De nuestros públicos. Sí. Bueno, de nuestro público fiel no. De los que nos descubren por ahí. Está feo que expulses el odio. Está feo. Está muy feo. Cada episodio... O sea, ya no es episodio, hombre. Los episodios. Silencio. Los episodios, muy bien. Es los típicos shorts o típicos reels que subimos o tiktoks, que claro, en 15 minutos es imposible condensar todo lo que podemos hablar en una hora. Además, de añadir que no tenemos ni puta idea de la mayoría de cosas que hablamos. Pero cuando la tenemos y tenemos gentes sólidas, igualmente hay hate. Claro. Entonces... Así que, por favor, gente del distos, que nos está viendo ahora mismo, contacto visual, dejen. Dejen el odio, aparte. Hagan el amor y no el odio. Claro. Entonces, es como que todo el mundo es cátedra de la RAE, ¿sabes? Y es como, joder... Se transforman. Sí. Y luego es justamente lo que ha hecho Joel hoy, que hay un comentario que dice, joder, chaval, has descubierto América. Y creo que es el comentario peor escrito que he visto en mi vida. Sí, descubrió América, pero no las Hs. Ni las mayúsculas. Ni las mayúsculas. No pasa nada a la gente que... Es eso. Todo el mundo es experto de todo en internet. No pasa nada. Ojalá, ojalá yo. Muchos premios Nobel no se han descubierto porque están ahí, en su casa. Están en su casa comentando vídeos random. Sí, están mal escritos y restan. Claro. No se saben inscribir. O sea, tuvieron que ir a la recut del premio Nobel. Pero bueno, no pasa nada. El internet es así. Hay que... Es un mundo bonito, pero es cool. Hay que conllevar... Hay que sobrellevarlo. Sinceramente, me gusta... Me da igual lo que digan mientras comenten porque genera más engagement. O sea, a mí me da igual, pero al mismo tiempo digo, joder, en plan... Ya, ya, que podría decir algo bonito, pero es TikTok. No, no. O no algo bonito, pero ya no es el comentario que el comentario... Realmente me alegra que comenten porque yo veo un comentario... Y me da igual que se llama el río. Ole, un comentario más. Ole, ole, y ole. No, pero es cierto. Ese comentario de mierda va a hacer que nos vean 10 personas más. Pues ole, ¿sabes? Sí, es cierto. Pero... Estadístico de mirar la estadística de un TikTok de cero a un comentario como sube las impresiones. Seguro que hay algún estudio o algo así. Pero me da la cosa de decir, joder, es que nadie es experto aquí. O muy poca gente. Pero todo el mundo se lo cree. Y seguramente, si ellos crearan contenido, no tendrían lo mismo. No, nadie... Es que no lo entiendo. Yo nunca he puesto un comentario de odio a nadie en redes sociales. Ya, ahí tampoco. Yo no. He estado a punto. Puede ser. Pero por motivos de peso. Tengo que decir... A lo mejor es el karma, ¿eh? Porque solo te comentan negativamente a ti. Ya. Ya, ya. Hoy casi sí. ¿Por? He tenido una experiencia en correos de nuestro pueblo. Bueno, es que correos es otro... Correos da... Asco. O sea, la gente que trabaja en correos, al menos la de nuestro pueblo, da asco. En plan, son muy... Muy asquerosos. Muy lentos. Muy... No, no, no lentos. En plan, que he traído un paquete que a lo mejor tenía una mini raja. Me ha decido... Me ha decido. Me ha decido, sí. El array. Me ha dicho, esto no lo puedes entregar así. Es que de verdad, ¿cómo lleváis? Y yo ahí, señora, que tiene... Que está roto por una parte, pero que el paquete está todo bien. Que no pasa nada, que es un envío. Es que después es culpa de correos. No sé qué. Y digo, pero ponle celo que está ahí. Es que no tendría que ponerle celo yo. Lo tendríais que poner vosotros. Pues haberle dicho, pásame celo y se lo pongo yo. No, no, pero es cierto. Que casi no me lo envía el paquete. Los dos que tenía que... Tenía que devolver dos cosas de Amazon y casi no me lo quería devolver. Yo voy a hacer un comunicado a correos. Correos. Cabrones, aduanas. Hostia, son caras, eh. Devolverme mis paquetes. Aún no te han devuelto... No. Sigue ahí. Y nada, dos estrellas. Casi pongo un comentario en Google Maps. Bueno, y te has faltado dos estrellas, eh. Bueno, hay que decir que los comentarios de Google de correos son horribles. Son nefastos. ¿Por qué es que busque? No, no vamos a generar más audio. No. No vamos a querer esa trampa. Claro. Y hay otra empresa también aquí en nuestro pueblo de mensajería que aún tiene peores comentarios. ¿Cuál? Eh... Está cerca del gimnasio. Detrás del gimnasio. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama? No lo voy a decir porque tampoco me acuerdo. Pero son siglas. Ah, ya sé cuál es. Ups, no. No, Ups va muy bien. Va muy bien, eh. Ups es carísima, pero va muy bien. Me gusta mucho. Bueno, cabe decir que la mayoría de gente que tiene e-commerce y tal y tienen que hacer muchos envíos tiran de correos, eh. Porque correos, aunque parece que es una mierda, si eres una empresa tiene... Tiene ventajas, pero porque es del gobierno, ¿no? Sí, es estatal. Bueno, no sé si es privatizada. No sé. A ver, ahí yo no sé si oposiciones o alguna mierda así para hacerse de correos, ¿no? O sea, que algo de público tiene que tener. Marcas que envían products en plan Norface y ahora que compro en Dickies. Oh, Dickies. Cuando vengo aquí se me olvida la mitad de... Dickers. Es un escritor. Sí, Joel. Joel. Joel con digeres y el lado. Sí, sí. Ah, pues yo pensaba que decía Charles Dickens. Oye, es muy gracioso su eslogan porque su eslogan es un verano con Dickers. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es. Y me hizo mucha gracia y le subí una foto. Pero no, ups. En plan, las marcas que envían y que he comprado allí, 10 de 10. En plan, me llegan en los plazos que me han dicho incluso antes. Así que, un 5 estrellas para ups y un 2 para correos. Vamos. Ole. Pero bueno, que no he comentado nada. Podemos seguir estableciendo rankings de... Uy, de mensajería. De mensajería, de transporte público. A final de año se hace un recopilatorio. Sí, hacemos una tier list de valoración. En plan, lo que hemos dado cinco estrellas, lo que hemos dado uno... Si tuvierais que dar un servicio en plan que dices, este servicio es increíble... En mensajería. O el que fuera. El que fuese. O sea, una empresa que digas, es increíble lo que hace. O sea, un servicio que tú pagas, a lo mejor no mensualmente como puede ser Spotify, sino una empresa o algo que haya sido, digas, madre mía, qué buena gestión. Vengo aquí siempre por esto. Buena pregunta, no sé. Tampoco... Algo que se... Yo estoy pensando. Yo también estoy pensando. A ver, yo, hilando con el tema de mensajería, Amazon va muy bien. Amazon va muy bien. Bueno, a mí me hacen hecho la putada dos veces ya, ¿eh? Pero no sé si con temas... No, con temas repartos, ¿eh? Pero claro, entiendo que eso no es Amazon como tal, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no. Es que me han hecho el típico de es viernes al mediodía, plegar pronto, pongo que te he enviado y te he picado y luego no es cierto. Eso no es culpa de Amazon. Bueno, depende de la empresa que está asociada o a veces... Que a veces, por ejemplo, yo en dos días me llega un paquete, pero me han dicho que me llega hoy. Y hoy no estoy ahora en casa. O sea, bueno, pues sí. O sea, que está bien que te lo envían antes, ¿vale? Pero... Pero también tienen el Amazon Looker. No, y había una cosa... Pero para productos no Prime, no. Ah. Había una compañía, que no me acuerdo cuál era de envío, que estaba muy guay porque tú hacías el pedido y tú marcabas qué día y qué hora quería que te llegara. O un periodo de... Yo qué sé, de las 12 a las 3. ¿Puede ser? ¿Nacex? No me acuerdo cuál era, pero era algo así. De las 12 a las 3, el viernes. Entonces, o sea, tiene que ser una locura para cuadrar todo el reparto y la ruta, pero iba muy bien porque sabías que ese día te iba a venir a esa hora. Bueno, a lo mejor lo tendrán generado ya, en plan, preferencia de envío de horario. En plan, que a lo mejor no es tan locura. No, o sea, tú marcabas... No, lo puedo hacer una guía, pero... No cuadrarlo, cuadrar el repartidor. En plan, de que si tienes 80 paquetes a entrenar por la tarde, pero todos lo quieren de 6 a 5, de 6 de la tarde a 7 de la tarde... Ya, ya, ya. A lo mejor si... Buah, no sé. Pero eso estaba muy bien. El mundo de la logística es muy interesante. Ingeniería. Bueno. Bueno, no tiene por qué. No tiene, tampoco... Se suele hacer con algoritmos, más que nada, porque he estudiado eso yo. No, pero yo en mi unis a hacer logística no tiene nada que ver con ingeniería. A lo mejor es contenido de stock o cosas así. No, 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 logística. O sea, los del puerto. Bueno, que es un tema muy interesante. Sí, sí, sí. O sea, el cuadrar y tal, todo horario... No, toda la gestión logística de cualquier empresa. Por ejemplo, muchas prácticas que se hacen, se hacen en el puerto, cosas así. Tengo un amigo trabajando allí. ¿Sí? Sí. De hecho, de eso, llevándole logística. Se cobra bien. Sí, hombre, se cobran fardos. Digo... Digo en... Digo en... Lo que entra, por lo que sale. Digo en container, digo... Pues el mundo de la mensajería. El mundo de... Eso no voy a decir. Hemos empezado criticando, hemos pasado a correos y ahora a la logística. ¿Y aún no lo ha dicho vuestra empresa favorita de servicio? Es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sabe ni él que lo ha dicho. Voy a pensarlo. El Takumi Shushi. Lo estaba pensando. Lo estaba centrando ahora mismo, te lo juro. Es un servicio que me gusta mucho. Lástima que no exista allá. Pero... Ahí ya se evolucionó para mí. Bueno, directamente ha desaparecido. Bueno. Bueno, se ha transformado. Pero sí, no. No pasa nada. No sé, o sea, sigo pensando. ¿La Apple? No he comprado nunca la Apple. No, pero cuando vas a preguntar algo, la atención. No he preguntado nunca la Apple. Yo tampoco. ¿Sabes que nunca he dado a Apple a comprar? No, yo he comprado tampoco. Yo he entrado dos veces la Apple. Una en LA. Y otra en... Una. Una. En LA. Ya está. Que necesitaba coger wifi, ¿no? Sí. Pasemos de tema. ¿Pasemos de tema? Sí. ¿Qué quiere continuar con esta charla? Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver. Bueno, una pregunta no es un planteamiento trascendental. Yo tengo otra. Después. Después. Me estoy oliendo que va a ser un podcast un poco random este, ¿eh? Vamos a ir de aquí para allá. Como todos. Abrimos sección de preguntas no normales. No normales. Vamos a hacer sección de todo. Sí, qué maldad. Abrimos sección de preguntas no normales. Vale, seteo la info. Avatar. Sí. No la película de James Cameron. La serie. Avatar. Cartoon Network. ¿Vale? ¿Qué? Avatar, la leyenda de Anne. Claro, tío. La de los... La de... Voy a sonar muy feo, pero la del niño calvo con una flecha azul en la... Ah, coño, vale. Ya está. La buena. El Avatar bueno. Bueno, está bueno. Avatar película. Avatar, el bueno. La leyenda de Anne y después tenía secuela, que no me la he visto, por cierto. Si ustedes tuviesen que escoger uno de los cuatro elementos... Es que yo no me acuerdo ya de la serie, joder. O sea, sí, no, no me sé los elementos. Tierra, fuego, aire, agua. Y voy a decir calvicie. Calvicie, sí. Si tuvieseis que escoger... Es que lo estaba pensando hoy. Bueno, es una pregunta que me hacía mucho de pequeño. Si tuvieseis que escoger uno, ¿cuál sería y por qué? En plan, tenéis que justificar la respuesta. Es que no me acuerdo qué acciones tomaban la serie y cada elemento. Claro, yo no me acuerdo de la serie. Pero puede ser en general o tiene que ser en relación a la serie. No, no, en general. O sea, hay que poner los límites de que se tiene que conservar la materia. Es decir, tú no puedes crear agua de la nada, ni puedes crear tierra de la nada, ni fuego de la nada. Ni aire. Ni aire de la nada. Solo controlas, no creas. Pero entonces, si yo quiero el fuego, tendría que ir a una antorcha y coger el fuego. Efectivamente. Estaba un poco downgrade ese poder porque necesitaban una fuente de fuego. El aire estaba en todos lados. Sí. Entonces, lo podía controlar así. Ahora mismo puedo controlar el aire. Sí, pero no. Pues escojo el aire. ¿Y por qué? Claro, claro. Ah, tengo que justificar mi respuesta. Tú pon por qué si en un examen y te van a decir sí, campeón. Ya, es que últimamente no tengo que justificar ninguna respuesta. Porque suspendo todo. Eh, qué bromo. Me tengo noticias de mis aprobados. Después, después. Primero esto. Aire, ¿por qué? Primero, vamos a decir, ¿cuál escogerías por utilidad? Yo es que tengo dos. Vale, pues mientras tú piensas tu respuesta, si te convence el aire. Vale, yo estoy entre aire o tierra. Voy a explicar por qué. El aire sería increíble. En plan, puedes ir volando. En plan, me ahorro los billetes de avión, ¿sabes? Me piro volando. Y aparte, a nivel de utilidad, lo que ha dicho Will, en plan, lo tenemos en todos los sitios. Pero luego tierra es lo mismo. Lo tengo en cualquier sitio. En plan, todo es... O sea, tierra, suelo, da igual. En plan, chafalto, lo que sea. Siempre lo tienes. Entonces, también es muy útil. A no, a ser que estás en el aire. También. No tienes tierra en el aire. Ya, pero imagínate que te meten en un cubo de... ¿Sabes? Por mucho que vueles en un... Imagínate que puedes alterar la tierra. Y encierras a una persona que controla el viento. Pero si yo he tenido viento donde esté. Ya, pero está encerrado. No le sirve de nada. Pero da igual, puedes salir con el viento. ¿Cómo? ¿Cómo? Perforando. Cogiendo la potencia del viento en esos metros cuadrados. Lo condensas, ¿no? Condensas todo el aire de la cámara. ¿Se puede, no? Pues te meto otra roca. Pero aquí está el juego de cartas. No, claro. En cambio de hacer un muro así, le pones un muro de tres metros de ancho. Y yo voy haciendo un poquito más grande y voy pillando más aire, ¿sabes? Pues más roca. Claro. Pues nos volvemos infinitos. A ver, yo hay que decir que de pequeño me gustaba mucho el fuego. Porque era así como el... El guay. El guay. El guay. Pero yo creo que el más útil es tierra. En plan... Te haces una constructora. Por ejemplo. Pues sí, por ejemplo. Llegas allí, haces ¡pum! Golpecito en el suelo y te aparece un edificio. Los que hablamos. Los indígenas, constructores. Esos. Sí, increíbles. Esos ya lo son. Controladores de la Tierra. O sea, estoy pensando en el elemento y solo pensáis en el billete. Pero ¿y en cuándo he pensado en el billete? Es que es el quinto elemento ese. El billete. Yo he pensado en encerrarte a ti. No, pero... No, pero... No, pero... No, no, no. ¿De dónde me puedes grabar el IVA? Haciendo esto. No, de pequeño, que es a donde viene la segunda parte de la pregunta. Supongo que tú te mantienes con el aire. Me gusta el aire. ¿Te gusta el aire? Perfecto. Yo de pequeño lo pensaba. ¿Cuál de los cuatro poderes era más destructivo? En plan... Porque, a ver, la serie también era de pelea, ¿sabes? Yo creo que el agua. El fuego lo pintaban como el más chungo. No. Hay que decir que después habían variantes. Porque el fuego, por ejemplo, podías controlar la electricidad. Si eras muy bueno, con tierra podías controlar el metal. Con aire no me acuerdo. Creo que nada. Y con agua el hielo. Pero con el aire puedo apagar el fuego. Sí. Y con el agua. De hecho, con el aire avivas el fuego. A ver, si le mandas un huracán, no, pero... ¿Te junto mucho aire? La verdad que... Sí. O sea, el fuego eras. Tenías el downgrade de que tenías que... Necesitas un mechero. No, y es que al fin y al cabo... O los piernas. No, y el fuego lo puedes... Es el peor, yo creo. Porque tú tienes fuego. Le metes un trozo de tierra encima y se apaga. Le echas agua y se apaga. Le echas aire y se apaga. Bueno, depende de la cantidad de aire. Puedes jugar el fuego a tu favor. Bueno, pero... Claro, depende de la cantidad de fuego. Igual lo fundes, ¿sabes? Independientemente, aunque el aire no, sería como un... ¿Pero mucho fuego evaporaría el agua? No. Pero habría más agua. ¿Sabes? En plan, tú puedes enviar más agua. O sea, pero tú... La gracia del fuego es que aunque necesitabas una fuente... No, pero tú no puedes generar agua. Necesitabas una fuente pequeña... ¿Puedes generar fuego? Sí, sí que podías fuego. Ah, ¿sí? Sí, porque el fuego simplemente necesitas aire para generar más fuego. O sea, imagínate, bajo un tubo de 5 litros. Necesitarías una fuente de combustión, pero... Claro. Claro, yo pensaba de pequeño el fuego, pero yo creo que el más destructivo, a nivel matar a alguien, es o el aire o el agua. Porque el aire, imagínate, te controlo el aire de tus pulmones... A tomar por culo. Eso no, en un segundo. O te diseco. ¿Por qué he pensado así en matar a gente? No, pero eran... No, pero era porque eso, era de combate. Digo, ¿y cuál ganaría en un combate uno pa' uno si de verdad no fuese un dibujo animado y se hubiesen...? ¿El dibujo que he escogido? ¿Se escogió alguno? El avatar controlaba a los cuatro. Sí. Ah, me lo pido. Me pido ese, ¿eh? Me pido el comodín. ¿Y tú? Es como la suelita. No, estaba chetado, ese controlaba todo. Era la gracia, de que era como especial. Que era el calvo. Puede ser también. Y tenía una flecha azul en la cabeza. Toda la serie que la gente es calva, que son niños pequeños... A ver, era monje, también. Se lo recuerdo dos. Kaiju. Kaiju y este. Y este. Bueno, y el... Kung Ba Shaolin, que también era monje. El background de Kaiju es un poco tristón. Bueno, yo creo que el background ese se lo inventaron. Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que... En plan fue rollo Creepypasta. Pero no me extrañaría, es como lo de Doraemon, ¿sabes? Es lo del... El final. Sí, el final. O como... Oliver y Benji, Pokémon. Pokémon, Pokémon. Bueno, pero también es verdad que Kaiju, si no recuerdo mal, es francés. Quita. No, creo que es canadiense. No lo sé. Pero de la parte francesa, creo que algo así. Pero los canadienses no están orgullosos de ser franceses. Ya lo dijimos en un podcast. ¿Cómo puede ser que Canadá sea un país tan bueno siendo una mezcla entre gabachos y guiris? No entiendo. En plan, menos por menos más. Sí. Pero después están los dibujos del anime, que los japoneses son un poco returbios para estas cosas. ¿Cómo se llama? El One Punch Man. También es calvo, pero está muy fuerte. Es calvo. Es calvo por entrenar. ¿Sí? Sí. Yo he tenido una pregunta. Lanzada tu pregunta. Bueno, en general, la gente suele dormir 30 años en su vida. En plan, se juntan todas las horas que duermen. Un tercio, sí. Sí. ¿Vosotros, si podíais escoger, preferiríais dormir en plan 30 años seguidos y después tener los otros que te queden sin dormir o entremezclarlo? ¿Puedes escoger...? No, puedes al principio vivir todo y después dormir. O sea, ¿te despiertas con 30 años? Sí. Yo prefiero vivir tal cual. Los 30 años son… O sea, los primeros 30 años es el prime de tu vida. O sea, eso te deformas. Pero imagínate, te despiertas y eres un puto bebé con 30 años. O sea, no has aprendido nada en tu vida. Si pudieses decir… De sí. Si pudieses decir… Vale, pues voy a vivir hasta… Por algún motivo, sé cuánto voy a vivir. El último tercio de mi vida, durmiendo. O sea, es que… Entonces… Bueno, sí. Pero sea un muy contrarreloj. En plan, tengo que hacer todo lo que yo quiera en mi vida porque sé que este día me va a morir. Pero tienes 24 horas al día durante todo lo que te quedas. Qué edad existe. Pero menuda siesta, después. No, en plan… Lo turbio es que cuando te empiezo a entrar un poquito el sueño dirás… No. No. No, viene mi hora ahora. Por favor. Y… No sé. Yo preferiría estar como ahora. Pero ¿por qué es eso? En plan, te despiertas con 30 años… Pero claro, no has aprendido nada. En plan, seas un bebé con 30 años. Tendrías que empezar… Ya, pero todo lo que te queda en mi vida después, en plan de… Yo, a lo mejor la gente lo enfocaba más a productividad. Pero… Es que yo quiero comentar esto. El tema de la productividad es algo que me toca un poco los huevos. En plan… Porque todo el mundo está con la productividad. O sea, yo creo que la gente pierde más el tiempo en hacer sistemas para ser productivo que en realmente hacer las cosas. Sí, o sea, por ejemplo, Notion me parece la hostia. Pero es que hay gente que se hace unas tablas para luego no utilizarlas. O para poner un 1. Tío, pues apúntatelo en otros… No sé. No, a mí me encanta lo de… Hazte un Notion Aesthetic. Yo no quiero que sea Aesthetic. Yo quiero que sea funcional. Claro. Y tardar poco. La del informático, ¿eh? La peor página que vas a encontrar en Google es la que mejor va a funcionar. Sí. Sí, sí, sí. La más fea es la que mejor software tiene después. La declaración de la renta. ¿Sabéis qué se ha caído? Normal, si es que va fatal, tío. Es el momento de… Una de las páginas del Estado… No, me acordáis que lo leí ahora viniendo. Se ha caído porque se ve que han intentado hacer muchas reclamaciones a la vez. Algo habrán hecho. Y se ha caído la web. ¿Sabéis por qué, eh? ¿Por qué? Porque ha tenido un error Hacienda. Ya ha cobrado a una parte de autónomos de España 200 euros sin nada que… Por la cara. Por la cara. Sí. Y entonces, pues imagino que todos los autónomos que le han cobrado 200 euros… Se habrán metido a la vez. Se habrán dicho que está pasando aquí. Es que literalmente lo habrán visto todos en el mismo momento y lo han dicho una mierda. Bueno, y hace poco cobraron el IVA. Bueno, acabó en enero. Sí. Sí, sí, se presenta en enero. Sí. Que me lo cobraron y yo, cabrón. Madre, mete dinero en la cuenta del banco. Yo quiero. Mete dinero para que te lo quiten y yo. No. Y por eso no he pagado. Y por eso estoy en busca y en captura. Pero bueno. Ah, muy bien. Aquí estás encerrado aquí, siempre. Hasta ahí me pregunta. ¿Y otra, una anécdota? Hoy en el trabajo he visto a alguien que está escuchando el podcast. Bueno, ¿qué dices? En plan, a lo mejor no como… A lo mejor era mi primo, pero… No, tal. Que el otro día estábamos hablando, no sé si fue el otro… No, ha sido esta mañana que digo, no, porque todo el mundo del trabajo me dice, el del podcast. Porque en las cinco horas del trabajo yo estoy escuchando un contenido, pero digo, para estar en silencio, prefiero estar escuchando algo aunque se ve risa. Y digo… Y me pregunta uno y dice, sí, porque el otro día hablaba de esto en mi podcast. No sé, tienes un podcast, no sé qué. Le digo el nombre y me voy y me lo vuelvo a encontrar y me veo a mí hablando. Sí, porque el número tres es muy feo, no me gusta. Uh, encima en el último episodio, ¿eh? Sí, creo que empezamos en el último. Uh, mejor, mejor que empezar por el primero. Yo ayer también estaba trabajando y un compañero me dijo que iba a comenzar a escucharse nuestros podcasts. En plan… Y me vino otro y me comentó algo de un podcast que habíamos subido. En plan… Lo de la teoría del sofá. Sí. Porque, claro, era del trabajo, otro… No, no era él, no era él, era otro. Y dice, uy, ¿cómo has sacado la teoría del sofá del compañero, eh? Y yo, sí, sí. ¿Y qué? Y no le voy a dar ni una… Y después estuvimos comentándola si de verdad era cierto o no. Sí, sí lo es. Sí que hay excepciones, es verdad. ¿Cómo qué? Como que tengas un piso muy pequeño pero muy ancho. No, que seas un puto rico pero la tengas por algún casual en una pared. Por ejemplo, que, por ejemplo, con el compañero que hablé, pues tiene una casa rollo de… como en Tarragona, en el Will. Claro, si es una casa muy grande, igual no viene implícito que tengas mucho dinero. Bueno, ya. Pero hablamos de primeras residencias, no segundas… Sí, sí. Me voy a dar cuenta que en mi segunda residencia tengo un sofá en medio hora, ¿no? Por eso. Ya, pero estamos hablando de primera residencia en la segunda. Acabo de subir de estatus, me acabo de ver, rico. ¡Uf! El dinero aumentando en la cuenta del compañero. Madre mía, los ceros, los ceros que hablábamos antes. Entonces la teoría no funciona, ¿eh? Se están subiendo. Acabo de romper la teoría en un pensamiento solo. Pues hablando ya de preguntas random, no era lo que quería decir pero voy a hacer yo otra. Y es, si tuvieseis que saber el… o sea, si dan a elegir, ¿qué preferiríais? ¿Saber el día que mueres o la manera en la que mueres? El día. Yo prefiero el día también. No olvides la manera, me digo, wow, o sea, si sabes que ese día voy a morir, pues qué más da la manera. Y si sabes la manera, ¿puedes evitarlo? No, no, no. O sea, te va a pasar igualmente. Pues ya está, lía. Y si es que te tienes que subir a un… se va a caer un avión y te caes tú con… Pues, o sea, es inevitable. Dios. Pues igualmente que estés durmiendo, a lo mejor te mueres… Pues rompe el espacio-tiempo, ¿eh? Si conoces la manera de morirte. Sí. Bueno, ¿pero qué preferirías? ¿No estar hablando del espacio-tiempo? No puedo romper nada. El día también. Sí, es que yo tengo una teoría acerca de esto y es que si sabes el cómo, pero no el día, si por ejemplo sabes que va a ser en un accidente de coche… No cogerá más coches. Pero ni salir a la calle. Ya. Entonces, si sabes el día, pues sabes que tal día te vas a morir, no sabes cómo… Pero esto lo pensé también. ¿Es la primera vez que estamos los tres de acuerdo en algo? Sí. Yo iba a decir la otra para hacer la boga del diablo, pero digo no. No quiero que me funen más. No, por favor. Basta ya. Pero yo esto lo he pensado muchas veces en mi casa. Lo que… Vale, sabes que no vas a morirte hasta qué día, pero puedes quedarte en coma igual y tirarte todo el resto de tu vida en… Sí. ¿Por qué? ¿Claro? Que se salga definitivo no significa que… Pongamos que te mueres en el 2074, ¿vale? Justo ahí. Y yo de paso a mañana decirlo, tirarme en paracaídas sin paracaídas. ¿Qué pasa? Pues sobrevivirás… Con la potencia de mi aire. Claro. Es verdad. No, sobrevivirás, no sé cómo… Pero no, no, enfocado, de cabeza, en plan al suelo. En plan así, en plan suelta, ¿sabes? Abrir un melón. Te saltará alguien por detrás y te cogerá. O vendrá una gaviota… Me pillará del pelo… Te pillará como los bebés en una cosita así… Y me dejarán en la puerta de alguien. Y te dejarán en la puerta de tu casa. Sí. Porque el bebé está nacido. En plan que me está diciendo que hasta el día de mi muerte yo puedo intentar hacer lo que sea… Para morirme. Que no me voy a morir. Ya, pero es eso. La va a estar puente y chincuerda que… Escuchadme una cosa. En algún momento… Escuchadme una cosa. Mi pregunta no iba tan por el… Voy a sobrevivir. Soy Iron Man, ¿sabes? No. No, Iron Man no sobrevive. Ya, ya lo sé. ¡No! ¡Spoiler! El spoiler llegó muy lejos. Pero no me refería tan… No había pensado en tanto, la verdad. Hablando de Iron Man, ¿os habéis enterado? No. Que van a hacer otra peli de Iron Man. Que no sale él. Sí, sale. No, eso es fake. 100%. ¿Lo subió él a Twitter? Mentira, lo voy a buscar. Creo que lo subió, vamos. Te voy a recuerdo. Último tuit del Robert Downey Jr. 6 de noviembre de 2022. Tú habrás visto un edit por Instagram de su Twitter, que yo me he visto unos cuantos de esos, diciendo, si vuelve tal, igual es momento de que vuelva Iron Man, no sé qué. Pero es fake. Pero es completamente fake. Va a buscar… O sea, lamentablemente es fake. Sí, sí. Último tuit. Seguir hablando, seguir creando contenido que estoy… Estoy perdiendo el tiempo. Que estoy buscando la info. Ojalá, ojalá. Ojalá volviera. Yo me conformo con que Hugh Jackman vuelva a ser el Obezno, Wolverine. Qué bueno. 2024, creo. Película con Deadpool. Deadpool 3. Pues a mí me gustaba mucho el Obezno. Es buenísimo el… Es buenísimo el vídeo, tío, que sale anunciándolo. Es que yo soy un poco… Bueno, esto me lo copié un poco de ti, pero porque vi lo de los trailers. Sí, yo cero trailers. Cero trailers. Además, me di cuenta de eso viendo Deadpool. Porque tenía tanto hype por ver Deadpool que me vi tantas veces el tráiler, que me lo aprendí de memoria. Después, claro, piensas y los trailers normalmente… A no ser que te hagan la trola, que alguna película hay, que te hacen la trola, que esas son las buenas… Te cuentan toda la película. Te suelen contar toda la película. En plan, te ponen las mejores escenas de la película. Y luego, a lo mejor, literalmente son cuatro escenas que son buenas y el resto es una mierda. Es que son súper largos. No sé. En plan, hay trailers de cinco minutos. ¿Dónde vas? Y encima no hay solo un tráiler. Te ponen tres o cuatro. El avance, el tráiler, el no sé qué. Llego a la película, cojo los trailers, cuadro un poco las de esto y tengo la historia. Y tienes los mejores quince minutos de la película. Y a mí me pasa que, si veo una película de Marvel y veo la puerta de, a lo mejor, Guardians de la Galaxia, no me voy a ver el tráiler porque sé que la voy a ver sí o sí. Yo es eso. O me ponen una de tarotinos. Sé que voy a irla a ver porque me gusta el director. Y me joden en el cine porque, claro, cuando vas al cine y te comes los anuncios… Te salen tráileres. O sea, a mí si me sale, pues tampoco lo voy a dedicar. No, yo no. Es que intento ver cero. O sea, yo si estoy en el cine, pues no voy a ponerme a… Yo sí, yo sí. ¿Sabes? Me pongo un poco… Imagínate dónde sí. Pero sí que es verdad que si estoy en mi casa y me sale un tráiler, no me lo miro. Y menos de una película que quiera ver. Es que estoy elaborando una técnica desde hace un par de años, desde hace un par de años ya. Es que es los quince minutos de anuncios que no me pienso tragar en un cine. Siempre llegas quince minutos más tarde. Sí, es que son quince minutos clavados, ¿sabes? Quince minutos y empieza la peli de anuncios en el noventa por ciento de los cines. Hay que decir… Decido hacer eso, en plan… Quince minutos me da… En plan, llego a la hora, apunto y pido a las palomitas o lo que sea. Hablando de palomitas, son carísimas. Sí. Para lo que son. Sí. Porque es… Es nada. Es nada. Ahí se ha gustado. Sí, pero realmente yo las palomitas… No sé cómo las harán, pero están increíbles. Sí, sí. Porque le meten mantequilla o no sé qué. Hay que decir que lo de las películas, lo de los trailers, no me acuerdo qué película fue que vi el trailer… No sé por qué vi el trailer de ese en concreto. Llegué al cine y el trailer literalmente eran los cuatro primeros minutos de la película. ¿En serio? Sí. Eran… O sea, no enteros, escenas cortadas y eran escenas eliminadas el resto del trailer. Entonces, llegas a la película pensando que es de una forma y no era así para nada. Hostia. Que estaba bien la película. Hombre, sí. Lástima que no me acuerdo cuál era, pero… Estaba ahí. No me lo esperé para nada. Claro, que te engañan, pero ya te engancha a ver la peli. Cuando vas a ver la peli, a lo mejor no es como el trailer, pero te gusta. A mí lo que me pasó es, por ejemplo, Avatar, que cuando salió la primera otra vez en cines, el final de la… No, el final de la película era una cosa que ya salió en la parte del agua y todo esto, pero que no te enseñan nada, pero al mismo tiempo sí te están enseñando cosas, ¿sabes? La verdad es que no me acuerdo del final de la película y no he visto Avatar 2, así que no puedo… ¿Podemos hablar de la película de Tony cuando fue a ver Avatar 2? Creo que ya salió, ¿no? Sí, ya se contó, pero si quieres reírte de mí un poco más lo puedes hacer, ¿eh? Es que me pareció muy gracioso cuando lo hiciste. Fue una muy buena estrategia de marketing. Sí. Pero increíble, o sea, fue espectacular. Yo voy andando por la calle y me empiezo a ver carteles por todos lados. Avatar, Avatar, Avatar. Y los textos de los buses en los carteles y yo, wow, increíble, ha salido Avatar. ¿Cómo me iba a imaginar yo que iba a ser la primera? Seis horas perdidas en Avatar, ¿eh? Bueno, no fue perdida porque me encanta la película. Bueno, la verdad. La putada es que la viste hace poco, ¿verdad? Sí, lo que me pasó es que fui a verla. Si no, al menos, pues haces el triple estércico, sí. Sí. Pero ya sé lo que va a pasar. Es como, vi un meme, no sé dónde fue, que es la escena post-creditor del gato con botas. No la he visto. En plan, que está hecha en una hora seguramente, en plan, que es nada. Comparada con la escena post-creditor de Avatar 2, que a lo mejor no se han tirado dos años para hacer la escena post-creditor, le me da tres mil vueltas. Sí. Sí. Es que, ojo, cuidado, el gato con botas en la película. No la he visto. Es buena. No la he visto, pero dicen que es muy buena. A mí este hombre me lleva diciendo que la vaya a ver cuarenta veces. Bueno, yo creo que ya tiene que estar en Disney Plus, ¿no? O poco le queda. No, no. Yo solo le decía a la gente, en plan, a mi padre, por ejemplo, le digo, no vayas a ver esta peli porque no te gusta. No vayas a ver esta peli porque no te gusta. Sé los gustos básicos de la gente, pero el gato con botas es buenísimo, tío. Seis años, ¿no? Se han tirado haciéndola. Seis, tantos. Sí, creo que sí. Hombre, pues a lo mejor el Avatar no lleva tanto tiempo, ¿eh? Es que el libro. ¿Queréis que os cuente? ¿O no quieres irla a verla? O sea, yo quiero verla. Yo también. He visto escenas sueltas. Yo no he visto nada. No, digo en la escena post-creditor. Yo no he visto nada, no sé no saberlo. No, no. Bueno, pues a los oídos que se los digo al espectador y le jodo la peli. Yo editando el vídeo. Silencio el micro del Will. No, no, la veré cuando salga en Disney+. Bueno, al menos ya sabéis. Que para eso lo pago. Sí. Estás pensando a ver si lo pago este mes. No lo pago aún. Te van a quitar la cuenta. No, a finales de mes. Ah, bueno. Ah, bueno. Me voy a quitar la cuenta. Había, creo que alguien quería decir… Ah, yo tenía una cosa que también era una gilipollez. Prosigue, gilipollez. Era en plan, hoy estaba comentando con una amiga… ¿Las luces de tu casa cálidas o frías? Cálidas. Yo soy… Depende de la zona, pero para mi habitación fría. ¿Estás enfermo? ¿Cómo vas a ponerlo fría? Que eso parece una oficina. Coincido contigo. Gracias. Meditación es entre una oficina y un quirófano. Fría. Es completamente blanca meditación con luz fría. Sí. Me quiero… Anuncio a partir de ahora… Que me separo. Que me separo de este podcast. O sea… ¿Cómo…? Vale, no es lo más acogedor del mundo. ¿Qué pasa es acogedor, tío? Me gusta más. Pero me gusta más. Me gusta más. Pero la clave es lo que ha dicho. Es depende. Claro. Yo, por ejemplo, en mi salón tengo cálida. Yo no. Yo sí, pero porque lo destino para momentos diferentes y para hacer diferentes cosas. ¿Qué habitación que haces? En el despacho, estudiar como un cabrón, editar como un cabrón… Nada. En plan, cosas en las que quiero estar concentrado, no quiero estar relajado. Pero puedes estar relajado y concentrado a la vez. Pero la luz cálida hace sombras. No me gusta. Es como muy amarilla. Me gusta la fría porque me concentro más, veo todo más claro. O sea, yo soy una persona que necesito para estudiar, tener la habitación recogida, no tener a nadie cerca, no tener ruido. ¿Por qué? Porque si no me concentro. Entonces, la luz fría lo que hace es que esté más centrado. Y después soy yo el esquizofrénico, ¿eh? Bueno. ¿Y las paredes pintas de blanco? ¿En un despacho o cien por cien? ¿Negro? No sé, siempre me lo he pintado blanco. ¿Negro? No. ¿Qué? No, no. Negro es un poco claustrofóbico si es una zona pequeña. Si es grande, haz lo que quieras. Si es un almacén, lo suelen pintar de negro. No tengo un almacén en casa. ¿Ah, no? No. No tengo el sofá puesto en mitad del almacén. Pues yo no, yo... A mí me gusta que... En plan, yo tengo... Bueno, ya hemos comentado a veces que tenemos estudio y habitación. Y en el estudio me gusta tener luz cálida por un lado. Tenéis. Puber fría. Sí. Bueno. Yo soy pobre. Sí. ¿Cuándo se vaya tu hermana de casa? No, no. No sé quién será antes, pero... Tu hermana. Espero que yo. Espero que tu hermana. Pues yo no. Yo, en plan, me gusta que sea de estudio. En plan, modo relax para poder editar. Y no, estará estresado ahí. O sea, no es esto. Si estoy estresado, no... No, pero no es estresado. Es concentrado. Yo lo relaciono con concentrado. Pero concentrado y relajado puede ser lo mismo. No. Yo no lo relaciono. O sea, tienes que estar en tensión para estar concentrado. No he dicho en tensión. He dicho concentrado. ¿Qué es lo contrario? Relajado. O sea, no en tensión. No tengo que estar tenso para editar, pero quiero estar focus. Pero entonces prefieres... Prefiero qué. Nada. No prefiero estar relajado para editar. O sea, obviamente editando me relajo, pero necesito... ¿Editando te relaja? Sí. A mí a veces me estás... O sea, vídeos no. Vídeos me estresa, pero fotos me relaja que flipas. O sea, yo vengo a hacer cuatro fotos y me las pongo a editar y se me pasan cuatro horas y no me da cuenta. Creo que hay mucha gente que está en la blog de esto, en plan que cuando editas fotos, en plan, estás con tu música de fondo, súper chill, y cuando estás editando un vídeo y dices, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Esto es como súper estrés. Sí, tal cual. ¿No te pasa con el podcast? Sí. Y mira que el podcast es fácil. Sí, pero son cortes, pero cuando tienes que hacer las speed rams de velocidad, lo que sea... Realmente digo, me pone más nervioso hacer las portadas... Pues mira que son fáciles, ¿eh? No, no, pero el Canva... Pero hacer una vale, hacer dos vale, pero hacer veinte de tirón... Yo cuando voy a subir me la hago, ¿sabes? A lo mejor... Yo es que si no... Yo hice esta semana lo de preparármelas todas... ¿Iba bien? Sí, porque las tienes ya hechas. También te digo, acabé un poco hasta los narices de subir tres al día. Yo lo bueno que tengo es que ahora mismo hay programados dos cada día, pero Instagram solo estoy subiendo uno a este fin de semana, subirá alguno más, y TikTok sigue como nariz tan portada, pues da igual. Es que la putadísima es que no se pueden programar... Sí, ya se puede. Han habilitado en no todas las cuentas, pero en algunas poder programarlo sí. Por si en Instagram... ¿En la nuestra? No, ¿no? ¿En Instagram? En Instagram. ¿Con los Reels? ¿Qué se necesita? Me estoy volviendo loco. Los Reels no lo sé. ¡Avantarme! Pero Publish 100%. Pero Publish ya... No, 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 desde la app. Pues, espera, yo me metí en el... Pero para no acabar lo del... Que no lo sé. Blanc, que no sé si Reels también. Busca, buca. En algunas cuentas. Esto es importante para la audiencia. Pero sí. Para la audiencia no, pero para nosotros mucho. No, es que, ojo, es que da mucha pereza y falta el TikTok ahora que también se pueda programar. En algunas cuentas se puede también. Las de famosos. Bueno, sean cuentas random en las que les dan las funcionalidades. Porque son beta testers, me imagino. Sí, sin saberlo, ¿eh? No nos habrá tocado, ¿no? No, o depende del país en el que estés. También hay funciones que no tienes en otros países. O al revés. Te quitan funciones que sí que hay en otros sitios. A por dios, pues a ver si nos ponen funciones a nosotros porque... Estaría una pereza. Porque en YouTube me dejé todos programados. Yo también. Y es increíble. Blancé, me dicen, hostia, que uno ha tenido 8000 views, increíble. No he hecho nada. Lo hice el domingo pasado. La única forma ahora mismo de programar Reels es desde Metric Cool. Igualmente que estén vinculados, o sea, tienen certificado. Te capa. Te capa. Sí. Y capa solamente la de Superman. Bueno, y la marca. Buena marca, capa. Y la... ¿Cómo se llama? La... Lo de las universidades americanas. ¿Capa? Sí, en plan la... Es que no me sale el nombre. La fraternidad. La fraternidad. La coño. Capa Alfa Omega. Claro. La típica. Bueno, yo tenía un poco... Es que hemos cambiado de tema con las luces, pero pegaba muy bien con el tema de antes. Y es que, ¿sabéis que Netflix ya no se va a poder compartir? O sea, aparte... Mirad, con el contenido que hay en Netflix. Ya. Pero me adelanté a su momento y ya me compré solo una para mí. Ya, pero es una putada. O sea, yo, por ejemplo, consumo súper poco Netflix. Pero es el hecho de que ahora van a rastrear por IP y si no estás con el mismo wifi, no te van a dejar. Pero Netflix... Creo que va a ir por la Mac. No, por el IP lo han dicho. Aún así no tiene mucho sentido porque si me apetece, pero una serie fuera, ¿qué? Ya, yo pensé lo mismo. Pero lo miré que creo que también quería hacer un error con Spotify. Ups. Ups. Sí, cada 30 días. A ver, ¿cómo lo explico? Acabamos de comprarnos el plan familiar, Willy. No, no, no. En plan que cada 30 días van a detectar que le... Por cierto, pagadme. Que no me habéis pagado. ¿Ya? Que lo voy a regar, cuando lo compras. Joder, ¿quieres que le haga el bici? No, no, ahora no. Bueno, buen momento para decir cuál... Creo que cada 30 días se hacen un rastreo de todas las IPs de cada dispositivo y no tiene que ser en plan... Es que si yo me voy a... Pero eso lo estarán pecando ya. No, aún no. No te rayes. Creo que tiene que ser igual la IP que en el último rastreo o algo así. Pero es que tampoco tiene mucho sentido porque imagínate que yo soy informático. Tengo el título de informático y quiero poner diferentes WIFIs en mi casa por temas de seguridad o lo que sea o protocolos. Y tengo diferentes IPs porque van asociadas a diferentes WIFIs. Ahí, ¿qué pasa? Ya, pero es que ¿sabes el problema? Se llama plan familiar porque se entiende que es tu familia. Pero yo puedo ser familiar y vivir en Nueva Zelanda, tío. No, claro, pero se entiende como plan familiar, como te lo venden ellos, es la gente que está en tu misma casa. Y yo no creo que nos digan nada porque el 90% de cuentas de plan familiar de Spotify es gente que no tiene los mismos apellidos. Ya, pues como el 99% de las cuentas de Netflix. Sí, que luego está la gente que tiene un perfil que es la cucaracha y es alguien que le está chupando el Netflix y lo tiene ahí porque mira… Yo le tengo una cuenta en la cuenta al Max. ¿Sí? Sí, porque me sobra un perfil y dije pues Max. Pues nada, a ver, la patrulla canina. Sí, a tu vez. Yo acabo de decir que un día me metí en la cuenta y Cars estaba por la mitad, ¿eh? Cars no puede ser porque le es de Disney, pero… No, en su momento Cars estaba en Netflix. Sí, lo van poniendo y lo van enseñando. Pero antes de que estuviera Disney Plus, ¿eh? ¿Hablando de licencias? Plus no, Plus. Plus. Plus porque viene del latín. Plus. ¿De Plus cuan perfecto? De Plus. Como el de esto de España. Plus Ultra. ¿Sabéis que Justin Bieber ha vendido sus licencias de toda su carrera musical? ¿A quién? ¿Y para eso denunció a Bad Bunny? Eh, bueno… ¿Pero a quién se las ha vendido? A él lo puso en oferta. En plan, quiero esta cantidad de dinero por todas mis canciones y la multinacional o… Bueno, de música que quiera comprarme la, pues ahí se la vendo. ¿Y puede ir a un particular y comprársela si le da la pasta? Sí, si quiere él, sí. Si tiene el dinero, sí. Pero una vez hechas, ¿no le sale más rentable no hacer… O sea… Bueno, es que a lo mejor se… Creo que tiene un problema. A lo mejor se quiere jubilar y ahí dice, mira… ¿Jubilar? Pero sí, como si tuviese que hacer muchas cosas ahora mismo. Ya, no puede hacer nada. Ya, bueno, no sé, la has vendido, no sé eso. Plan, me vengo a referir, se puede asimilar un poco al caso de… Tengo una empresa que funciona, la vendo, sé que a la larga voy a seguir… Ganaría más dinero si me la quedo, pero la vendo para no tener más problemas y librarme de la empresa. O sea, pero teniendo unos álbumes, unos discos ya hechos, que no tienes que hacer nada más… Pero ¿sabéis por qué cantidad se ha vendido? Pero ¿sabéis por qué cantidad se ha vendido? ¿Cuánto creéis? Ah, pero ¿se ha vendido ya? Sí, sí, esa es la cantidad. Ah, pues 200 millones o más. ¿Sabéis? O sea, has hecho una sonrisilla. Tienes millones de pagos. Me parece, no sé por qué, es una burrada… Yo creo que el Willy tiene una visión un poco distorsionada del dinero. Sí. Porque entre decir, ah, 30.000 euros al mes, pues tampoco me parece tanto. 20 millones, o sea, 200 millones de euros tampoco… Willy. Porque no sé por qué lo pienso de gente tan grande. Justin Bieber es top 1 mundial. Ya, pero son 200 millones. Pero es que lo escalo a él, a lo que tiene que estar ganando y digo, pues me pongo súper… Pero la cosa está en que no solo tiene música, en plan, tiene más cosas. Tiene la marca de Ryu. Yo creo que esa… Tiene ropa interior, ¿no? También, ¿no? Coño, ropa interior, mucho. ¿El qué? Tiene ropa interior, ¿no? No sé, pero… Eso es Calvin Klein. Y no solo eso, sino que literalmente ese hombre caga en un papel y lo vende, ¿sabéis? Sí, sí, sí. ¿Sabéis que me distorsionó muchísimo a mí la percepción del dinero? ¿El qué? El GTA. Ah. Porque, claro, ibas a comprarte una camiseta a la tienda y valía 700 dólares la camiseta. Y yo, ah, no es tanto. Claro, tengo 6 millones en la cuenta del banco. Y no notas la diferencia. Claro. Ahora paga tú una camiseta de 700 pavos. No, no la pago directamente porque no… No hay, no hay. No hay donde… ¿Dónde están los de millones? Maldito GTA, ¿eh? Sí, sí. Después un coche de mierda te costaba 100.000 dólares. ¿Yo cuándo? Las luces de neón 25.000. Ya, ya, ya. A mí me pasó cuando, en plan, cuando supe cuánto cobraron los streamers, que dije 40.000 euros al mes, ¿sabes? Por hacer esto. Dije, ¿qué? Y después dije, bueno, es que… Yo siempre defiendo él, porque mis padres, bueno, típica visión de señor ya de 50, 60 años, que ve eso y dice… Hacen gilipolleces. Hombre, porque a lo mejor son… Yo siempre defiendo y abogo porque si lo cobra es porque lo genera. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Dónde está el problema? En plan… A mí me parece una tontería escuchar el sálvame cuando lo pone mi madre, ¿sabes? Cobran un montonazo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque generan un montón de dinero. Pues no les voy a decir nada. O sea, a fin… Yo entiendo a la gente porque a lo mejor lo que cobran esa gente en un mes es lo que les ha costado ahorrar durante toda una vida a una familia o no tienen ni ese dinero. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema después? Que generan mucho… O sea, que ya no es lo gano porque lo genero, sino vale. ¿Y por qué un cirujano que salva vidas no genera tanto dinero si es más vital la función que hace? Pues eso ya no es problema del streamer que gana tanto dinero. Eso es el problema de cómo está monta el mundo. Claro. ¿Que se ponga en directo? Claro. ¿Qué streamer es? ¿Que le haga firmar un papelito? Claro. ¿Que le contrate alguna marca? Sería una locura… Bueno, no me sorprendería algún estudiante de medicina que haya streameado toda la carrera. Seguramente. Estudiando… O el MIR o algo así, las pruebas. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Estudiante de Harvard, ¿cómo son mis 16 horas diarias estudiando? Sí, sí, sí. Y me dicen que brasque. Hay un montón de vídeos así. Pero por lo que hablamos. Porque como en muchísimas universidades te piden más proyectos aparte de estudiar, muchísima gente se habla de un canal de YouTube, se hace creador de contenido de Harvard para poder tener un proyecto aparte. Es decir, oye, pues mira, en un año he conseguido 100.000 seguidores. Tengo… Ojalá a nosotros. Sí, sí, tal cual. Estoy monetizando un canal y no sé qué, no sé cuándo. Ojo, poca broma. ¿Cuándo comenzamos el podcast? Pues si llevamos 15 capítulos… 16, 4 meses. ¿Cómo que 16? El cero. Ah, cierto. Lo habéis olvidado ya, ¿eh? Bien hecho. Lo habéis olvidado. Bien hecho. Capítulo cero. El capítulo piloto. No hay, no existe. Podéis volver a suprimirlo. Ya no existe otra vez. ¿Ibamos por el 15 o por el…? 15, 15. ¿Cuatro meses ya? Hostia, ¿eh? Cuatro meses. Bajo cuidado, ¿eh? Si lo piensas, llevamos ahora mismo con los números que tenemos… Muy mal. Muy mal. Bueno, muy… Está bien. Sí. Sí, pero podría estar mejor. Sí, coño, pero como todo en la vida, ¿sabes? Muy… Regular. Sí, regular. ¿Sabes? No nos escuchan cero personas, pero… Pero nos escuchan… Ha habido una mejora escalada, que digamos… O sea, a nivel de views vamos en declive totalmente, pero creo que es normal. En el momento en el que pierde la sorpresa de… Guau, estos que conocemos de aquí, están haciendo un podcast, me van a escuchar su episodio, los tres primeros minutos por curiosidad… Sí. Pues estabiliza. Y se estanca también. Triste. No. Pero aquí lo que gana es la constancia. Claro. Quiero aguantar más, es el que triunfa. Piénsalo. Me voy. No, pero piensa cuántos youtubers han estado años sin recibir nada, solo for fun. Joder, él y yo, Juan… Él y yo, Juan… Comenzó haciendo edits de Alex el Capo. Que había un pique ahí, dice. El Alex el Capo, no sé, eso da un poco los cojones yo creo, pero… Y estuvo no sé cuánto tiempo siendo un… Tenía sus views, tenía su qué, porque al final estaba un poco chupando de lo que hacía Alex el Capo, pero después comenzó él con él en el show y… Crecí yo hasta… Y yo, Juan, y ahora on the top. ¿Quién es ese? Es el novio de Masi. Es el novio de Masi. El novio de Masi. El novio de Masi, sí, vale. Sí, sí, sí. Broma del niño de 13 años. Sí, tal cual. Papá y mamá. Sí. Pero nada, aquí constancia, veremos en un año. Sí, a ver qué tal va. Tres suscriptores más. Nosotros tres con una cuenta cada una. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que tengo la misma broma, pero puede llegar un día que sea real. Que los tres nos hagamos una cuenta. Sí, 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 no creéis. Yo por cuentas de Gemay tengo mil. O sea, si queréis me suscribo con todas. Y un comentario en cada vídeo. Sí. Sería… Bueno. Sí. Sería triste. No gracioso, sería triste. Sí. Sería raro, pero no raro de gracioso, la verdad. Sí. Soy tan expósito. ¿Y qué? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que fui yo todo este tiempo? Sí, es increíble. O sea, no te… Sería un… Imagínatelo. Qué genial sería. Pues yo creo que… ¿Hasta aquí el mundo? Si no hay nada más que comentar… Para nada. No. Podcast bastante random. Sí. Sí, un poco más distendido. Cuanto menos. Sí, sí. Preguntas un poco reflexivas de la vida. Y sobre todo, por favor, luces frías. Gracias. Madre mía, luces frías. Y tierra. Y tierra. Y aire. No. Sí, en serio, Lico. Y el beso. El beso ya lo di el otro día. En el capítulo pasado. Sí, el último día me di cuenta que me tocaba el beso y al final no se lo di a nadie. No sé si te hiciste el lío entonces. Sí. Pues te toca. Pues listo, para hablar. Este beso… Va dirigido a la audiencia. A las dos de esas babies. Se lo voy a dedicar a solo dos personas. Y es a mi pana… No. No, no me sirve. No me sirve. Pero aquí… No, queremos nombres y apellidos. Si no, lo digo yo. Si no, lo digo yo. Vale. Ese beso va para esas babies. Que yo voy… Para esas requetonas. Para mis requetonas. El saludo de hoy, el besito de hoy va para Paul, un compañero mío, que es el que he dicho que no se escucha. Vale. Y tiene él también un canal. ¿Ah, sí? Sí. Que no voy a decir… ¿Eh? ¿Grabas cuadras? No. Ese se invitará algún día. ¡Uy, no! ¡Ojalá! Tiene un canal, también. Que no voy a decir el nombre. Que nos pague. Que él monetiza ya. ¿Qué dices? Sí. ¿Y qué hace? Cosas. Que ahora les explicaré. Hostia. Mata a gente. No, no. Está muy interesante ese canal. Bueno, si monetiza, me da igual. Le compro el canal. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? Paul, ¿cuánto pide por el canal? En dos días ha ganado. No lo voy a decir por si es confidencial, pero… Ahora en privado… Ahora en privado. Así que sí, el besito para Paul. Porque… Que además, cerré con él en el trabajo ayer. Muy buen cerré. Muy buen cerré, ¿no? A tope. Entonces, perfecto. A mí cerrará. No podría estar hasta las dos de la mañana. Ya, pero ¿sabes lo que se va a cerrar? Este es el episodio de hoy. Así que… Chao, chao.